Roberto, Tamara, Gio, Homero, Los Petinato, Los Petinato, En La Pop, 101.5, La Vida Al Aire. Este es el momento para gente que les gusta, les encantan los vinilos. Resulta que los Beatles sacaron ese último disco que se llamaba Let It Be y me llegó la caja, quíntuple. De cinco discos con todo lo que hicieron en ese último año, en ese último disco. Pero lo que van a escuchar ahora es una versión en 45 revoluciones que suena, que no se puede entender, cómo pueden sacar un sonido así de algo que es del año 69 o 70. Y van a escuchar a Harrison, no sé, diciendo unas palabras así al comienzo, que eso, empiezan a ensayar y empieza esta canción que todo el planeta conoce. Esto es algo que es más que impagable realmente para mí. La verdad que le agradezco muchísimo a Marcelo Frías que me la trajo y todas las cosas que tocaban y todas las cosas que ensayaban y qué. Y las pavadas que tocaban para divertirse y pasarla bien porque estaban 10, 11 horas metidos en el estudio más filmando la propia película de ellos en el estudio. Quiero que escuchen ya esta versión porque no quiero hablar más. Esto es el sonido. Acá nuestro operador está así con los ojos esperando. No, no, no. Lo que suena es esto. Yo no entiendo cómo mejoran cada día más. Y ahora pusieron, como George Martin se murió, que era el que grababa los temas, ahora pusieron al hijo de George Martin que vuelve a mejorar los temas y a que suenen aún mejor y aún como hoy. Por eso no se mueren nunca. Irá y le chico. ¿Vos sabías que esta canción a él le roban en su mansión en Birmingham y le roban todo menos la sartén que usaba para saltear los vegetales que le gustaban tanto a Jackie Anno? Y entonces a él le roban todo menos el walk y por eso él canta Nothing's Gonna Change My Walk, porque él amaba su walk para saltear vegetales. Él y Jackie Anno estaban todo el día salteando las verduras. Nothing's Gonna Change My World, Word, dice, nada para cambiar mi mundo. No seas tan ignorante que hay gente del otro lado. ¿Cómo Nothing's Gonna Change My Walk? Siendo yo el más culto a nivel musical de la familia, inauguro mi nueva sección, el detrás de las canciones. Qué rara la historia, ¿no? Pensé que era mentira, pero es verdad. Es verdad. Por primera vez me quedé... ¿Sabías que no te alejes tanto de mí? Es porque Spinetta y Lebón hacían, corrían carreras de posta. Y Lebón corría muy rápido y no le pasaba la posta. Entonces Spinetta le gritaba, no te alejes tanto, no te alejes tanto, boludo. De mí que te pasame. No te alejes tanto de mí. Y ahí nace el tema. No te alejes tanto. ¿Y Alma de Diamante? No te puedo contar ahora. Ah. No, todas el mismo día no. Va a traer las historias. De a poco las va a traer. Joder puta, me cagó la verdad. Espejito, espejito. ¿Quién es la más linda del reino? Quedé preocupado el otro día luego de la charla. Y creo que la más linda de este reino es Steffi Reutman. Mira, este es su Instagram. ¿Me estás jodiendo? Sos idiota teces. La más linda del reino es Tamara Petit Nato. Arre. Arre. La coña de tu madre te encierro en el placar, ¿eh? ¿Quién es la más linda del reino? Vamos, amiga. No quiero mentirte. Yo no soy así. Mentí, hijo de puta. Mentí. Decí vos y listo. Vuelvo a preguntar. ¿Quién es la más linda del reino? Maldita sea. Tú eres la más linda de este... De esta radio. Y en planta baja. De 13 a 16. Bueno, listo. Basta. Te encierro en un cajón. No vamos, amiga. Por favor, me ahogo. Me ahogo. No, no, no. No es el cajón. No es el cajón. 15. 6404. 115. Petit Nato. ¿Cómo va? Bueno, con respecto al tema de la consigna, no. Yo me casé hace 10 años que estoy casado. Y gracias a Dios, mi mamá de esposa no se parece en nada ni a mi padre ni a mi madre. No significa que no los quiera, pero la verdad agradezco que no tenga nada de ninguno de los dos. Tanto no los quiere. Sí, tanto no los quiere. Bueno, no se puede creer a todo el mundo. Muy bien. Saludos. Mi buen amigo, este buen samaritano por haber mandado un mensaje al 11-6404-101-5, participa por una orden de compra de 10.000 pesos de Sweet Home Hogar y Hotelería. Que ahora, como somos así de copia y de chusmas, vamos a entrar a chusmearla. ¿Cómo se llama? Estamos ahora en la etapa en que también se pasa el hilo dental, pero de una manera... Oh, the dental floss. Porque no saben la pasión que le mete. Es como Lorenzo, que se empieza a cepillar los dientes y no termina nunca. Pone cara de Angus Young tocando un solo de viola, ¿viste? O algo. Pero en realidad se está pasando hilo dental con una pasión... The dental floss. Nadie la apasiona tanto. Después de eso vamos a entrar a Sweet Home Hogar y Hotelería a chusmear qué es lo que pueden comprar. Les vamos a contar con esta orden de compra. Pero todos los que participen en el programa de hoy participan por esta orden de compra. Sweet Home tiene mascarillas, tobayas, tobayones, repasadores y mucho más. La orden de compra por 10.000 pesos puede ser tuya. Tenés que mandar el audio nada más al 11-6404-101-5. ¿Vos tenés repasadores, vos? Muchas gracias, Sweet Home. Me encantan estos lugares. Necesitamos repasadores. Yo me gasto... Si puedes, si entro, entro en el vicio Sweet Home, me gasto un montón de plata. Claro, porque... Y tarda uno en renovar esas cosas. Los repasadores hay que renovarlos, especialmente las primeras que se te ensucian. Que quedan con ese olor para siempre. Repasadores, repasadores, todos los productos que tienen. Ahora vamos a chusmear. Porque tienen deben tener un montón. La novia de Homero sería una hippie hitchhike. De hippie hitchhike. Ella era la novia de las latinoamericas del norte de Asia. Hoy viene o no. Y tenía hippie hitchhike. Showtime presenta las aventuras de... ¡Hippie hitchhike! Ahí sale una nueva en uno por sonar. Petinato, Tamara, Homero, Petinato. Bueno, yo sí. Yo te puedo decir que... Yo sí me busqué uno igual que mi mamá. ¿Vos? Bipolar. ¿No? Por momento está bien, por momento está mal. Los entrenadores hacían cuatro. Igual, igual. Todos los rayes de mi madre tiene. Igual. Siempre dije yo que no iba a buscar uno igual que mi mamá. Y la vida me dio un cachetazo. Me dio una igualita. ¿Ves? Pero el más joven. Ahí tenés. Este que no quería repetir. Y repite. Y la vida le puso a alguien igual. Con patologías pasa mucho. O sea, con las adicciones. ¿Viste? La gente que tenía un padre que bebía. Va y busca al hombre que bebe. Ojo igual con la palabra bipolar. Porque se la dicen a todo el mundo. ¿Viste? Como decimos. No, bueno. La gente dice bipolar y estoy deprimido en tres minutos. Sin comprobar. Es lo que sale así nomás. ¿Viste? No, estoy deprimido porque perdió Vélez. No, y aparte vos sos medio bipolar. Sí, sí. Vos sos medio bipolar. Tenés un cambio de carácter. Porque recién dijiste que eras de estudiante y díame que te gusta River. Para mí vos sos sos bipolar. Sí, sí. No es tan simple. Estaría bueno un psicólogo que es muy, muy, muy así canyeng. Hablate todo así. Sí, lo que sos sos bipolar. Sí, esto es la bipolaría. Acá todos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Saludos a todos los chicos. Qué loco, ¿no? Eso es lo que estaban hablando. Porque es verdad. Digamos, alguien elige o se condiciona a elegir según cómo fueron sus padres o algo así. Yo lo sé porque mi señora eligió. Yo, yo, o igual a lo que es mi suegro, mi papá de ella. O sea, en la esencia, en la forma de ser, en lo que es uno. Sí. Y la verdad que decís, wow, se nota más en ella. Creo que a veces en las mujeres, con respecto a parejas hombres que eligen, se nota un poco más. Bueno, a mí porque... Me gusta el que se da cuenta. A mí me decían, porque de dónde salís, vos de dónde sos tan divertido. Por ejemplo, conocían a mi papá, que era tipo que una sola vez quiso contar un chiste y mi mamá le dijo, cállate, por favor, no termina más ese chiste. Ah, genial. Se cayó la boca y siguió comiendo. Nunca, me acuerdo que nunca terminó de contar el chiste. Yo no sé, pero no tiene nada que ver, creo, con la realidad. Pero de cuatro novias, tres no tenían padre. ¿De verdad? De verdad. No, en serio. Bueno, hay un patrón que estás repitiendo. ¿Qué pasa? Contanos. No, no sé, bueno. ¿Qué dices, Silvita, al respecto de tus parejas? ¿Por qué elegís parejas? Creo que no lo hablas con Silvita. Tendrías que tirarle ese detalle. Este jueves a Silvita le hago mierda. La que la dijo, tengo una bomba de problemas para que exploten ese consultorio 3x3. Bien, gracias. Lo exploto todo. Son unos genios, son unos genios. Ese tema de los Beatles es tremendo. ¿Viste? Y yo no puedo creer, yo también, Caí. Me quedé escuchando la anécdota musical. Bueno, sí. Y eran todos mentiras. No, nada de mentira. Nada de decir, nothing is going to change my walk. No, es la verdad. Pero el tema es increíble y descubrimos acá con el operador unos coros que hay todo el tiempo atrás. Unos coros que están sin parar todo el tiempo atrás que nunca estuvieron. ¿El tema quién es? Acá. Ah, bueno, no, 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 no. No hay lugar a esa pregunta. Mientras escuchamos audios de los oyentes. Hola, genios. Les comento que mi ex tenía muchas cosas muy parecidas a mi papá. Pero no era igual. Tenía cosas parecidas. ¿Cómo qué? Tu papá era más. Quiero participar por la orden. En Gracielo, 108, besitos. Bueno, tiró la onda como mi papá era superior a él. Sí. Probablemente lo haya sido. Y sí. Pero igual, no sé en qué se parecen también. ¿En qué? ¿En carácter? ¿En laburo? Yo que te dije a vos, Tamara, cuando eras chica. Siempre buscate un hombre que te haga... Reír. Porque si un tipo te hace reír, ya mínimamente tiene una dosis de maldad baja. O sea, ya me condicionaste a buscar. No, por eso terminé de novia con un payaso. Eres... Bueno, pero te gustas carajo también. Sí. Hola. ¡Terminatos! No, yo la verdad que no sigo esa regla. Mi mujer no se parece en nada a mi vieja. Mi vieja era una genia. ¡No! Abrazo grande. ¡Peor ese tipo! ¡Qué buen chiste! Hay alguien... Mi mamá era genial. ¿Existen personas que hablen bien de su mujer o de su marido? Sí. Porque no nos está pasando. No nos pasa. No, podemos pedir y van a mandar mensajes diciendo que no. Pero al final todos están enamorados de los padres, boludo. Sí. Más de los padres que de su pareja. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Hay que matar a los padres, te dicen los psicólogos. No, literal, no te vamos a matar. Yo no te voy a matar. Es un decir. Gracias, hijo. Por ahora. Hola. Los Peti, Homero, Amara, Ricardo de Ojos y C. Paz. A ver si me gana la orden. No, yo me casé con mi señora hace 17 años. Tenemos 20 de estar juntos contándole a un novio. Y nada que ver. La verdad que la familia de mi señora, mi señora misma con su crianza, es muy diferente a la mía. Y la verdad, para nada. No se parece absolutamente nada. Mismo mi hermana es inútil como mi vieja. Pero no, no. Mi mujer es todo lo contrario. Así que les dejo un gran abrazo y aguantate a mí, que hoy lo espero como gracias. Escúchenme, una pregunta para ustedes dos. ¿No hay algo muy molesto o irritante en cuando le presentás a tu mamá, por ejemplo, un novio o una novia, en el caso mío, de Homero, y le encanta, le fascina, le parece la pero... ¿Quién le fascina a quién? ¿A tu mamá le fascina a la chica que le presentás o a la chica que le presentás le fascina a tu mamá? No, no, eso sería peor. Eso pasa mucho. Pero que a tu vieja le encanta a tu novia. ¿Y por qué te molesta? Es ideal. No, 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 es ideal para vos. Es ideal, salvo en el caso... A mí me horror cometí. Salvo en el caso de nuestra madre, que todos los que le presenté le parecían un amor geniales y no... Sí, no, no, todo, todo. No tiene ningún criterio. No tiene filtro, entonces... Todos eran un amor. ¿Vos le presentás a una novia a mamá? No, nunca presenté. Ah, no presenté. Sí, presentaste. ¿A quién? Conocimos a todas, querido. Bueno, una tarde, así rapidito, pero no que se genere una relación. Para mí eso es bipolar. Bueno, de hecho, a la última que tuve fueron tres años y no llegaste a seguirla en Instagram. Lo cual eso a ella le dolía mucho. Mi hermana no me sigue, tu hermana ni me sigue. Qué fuerte, me hubieras dicho. Me hubieras dicho y la seguía. No, no, yo le respondí yo tampoco. Yo tampoco. Pero los contenidos no están graciosos. ¿Qué querés que te diga? La sigo ahora. La empiezo a seguir. Un programa ideal para toda la familia. Al menos para la familia Petit Nato. Genio o idiota. Hasta las dieciséis. En la pop. Ciento uno cinco. La vida al aire.